Hay jardines en la provincia, ocho jardines específicamente que ya cerraron sus puertas que no creamos que se den las condiciones como para que puedan volver porque ya que les afectó mucho pero bueno, la reapertura nosotros consideramos que va a ser segura porque ya venimos trabajando con lo que es el protocolo ese protocolo lo fuimos adaptando y estamos trabajando sobre lo que es un regreso seguro para que haya un regreso seguro hay un trabajo previo ese trabajo previo no solo es con el personal docente con las instituciones y con los tutores y hasta que podamos llegar a lo que es la apertura que tiene todo un protocolo y bueno, justamente ceñirnos a esas normas que nos dio justamente el comité de crisis ¿Va a ser con un número mucho menor de chicos también? Y estimamos que va a ser con un número menor ya que realmente no sabemos cuánto es la cantidad de padres que van a decidir traerlos al jardín no sabemos el tema de la matrícula que van a asistir pero bueno, estamos a la expectativa lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar y volver a las actividades sabemos que la pandemia no es algo que va a pasar de un día para el otro pero que si se tienen los recaudos necesarios y como son nuestros jardines de espacios seguros consideramos que hay que transitarlo con sumo cuidado y bueno, y respeto sobre todo ¿Se espera que el regreso pueda ser este año o ya ustedes visualizan un regreso del año 2021? Y nosotros estamos esperando que el regreso pueda hacerse ahora en el mes de agosto porque ya están dadas las condiciones tenemos el protocolo aprobado los jardines están hace más de un mes con todos los protocolos cumpliendo ya se fueron adaptando entonces lo único que necesitamos es una ayuda del gobierno que el gobierno pueda... ¡Gracias! ¡Gracias!